El juego tienen que asegurarlo, de hecho, no puede cometer errores de llevar a algún otro tipo de tirador. Matrix sería la opción para poder tener la ventaja en línea de oro. Sé muy bien que a Matrix puedes meter un poco la encupa para poder frenar parte del crecimiento. Pero, siendo muy honesto, lo mejor sería poder tener a Matrix, dado que la característica de cambio de armas, la distancia, el alto daño de lo que es Wesker, la escopeta, es una de las cosas que New Way México tiene que aprovechar y daría ventaja totalmente al equipo en esta ocasión. Ahora, no la están baneando, va a quedar libre y a mi parecer creo que Matrix será una de las primeras opciones por parte de Pochito, a menos a que se sienta mucho más cómodo con Cloud. Una de las cuestiones que posiblemente no se haya baneado Matrix, es que no le cueste a Doctor confiarla, posiblemente. Pero mira, esto es algo que a mí no me convence. ¿Y qué pasa? No sé qué pasa con ese Minothorn, a menos que producción nos diga que haya algún tipo de cambio o algo así. Pero no lo creo, no estoy muy seguro de que Minothorn vaya a estar en alguna de las líneas en XP Lane, no estoy muy seguro que vaya a ser jugado de esa manera. Nunca lo hemos visto o no. Y número dos, es un héroe que actualmente no brinda una fortaleza a la XP Lane, si es que lo van a pensar de esa manera. Entonces, nada más que nos confirme producción. Y en cuanto a Brody, Brody es un buen héroe. Entiendo que puedes hacer las marcas y puedes deletear al equipo, o mejor dicho, a los objetivos que estén marcados de acuerdo a la cantidad de marcas avisales. Pero sigo insistiendo en que Matrix es un héroe que te deletea en cuanto tiene oportunidad. Y el combo del parpadeo más Ultimate y First, con lo que es Espada de los Siete Mares, preparando la emboscada, es una de las cosas más problemáticas. No sé qué decir, Ed. Estoy muy nervioso. Y no sé si realmente es la decisión final por parte del conjunto mexicano, quienes de momento no pinta muy bien su estadía o su presentación de héroes. Está algo tensa la situación, Fletch, porque tenemos dos tanques por parte del equipo de México. No hay mago, ojo con eso, no hay mago por parte de New Wave. Tenemos a Nicto directamente con el junglas. Tenemos a Daero de Xplene. Scott Lane con el Brody. Vamos a ver cómo se puede manejar cada uno de los jugadores. Pero por lo pronto, por lo pronto, no, creo que, bueno, creo que sí, creo que sí se van a jugar de la siguiente manera. Sí, señores. ¿Tan mal acompañando a Nicto esto? Va a ser una locura. Grito con esto. Nueva estrategia. Y de dónde nació directamente de México. Vamos a ver si les da resultado en el casteo. Nuestro estimado Lucky con todos nosotros. Esperemos que todo marche de la mejor manera y que gane el mejor. Así es, mi estimado, mi estimado Fletcher. Y ya arrancamos con este juego. El segundo veo tres del día de hoy. Primer mapa entre la escuadra de New Wave México contra la escuadra de S11 Gaming Bolivia. Así que, pues, al parecer, hasta el momento todo tranquilo. Vamos a ver quizás una rotación por parte de Atlas en la línea central. Mientras que Sultra, por su lado, está comenzando a toquear. Cuidado, por ahí se está comenzando yendo. Mientras que Tengu, que está junto con Kings, va a ir en contra de Sultra. Lo pueden terminar matando. La otra presencia le puede costar. Parpadeo tiene que salirse de aquí. Y la agresividad también la escuadra de S11 Gaming Bolivia se hizo notar en la parte central. Mientras que Clins, por su lado, está en contra de Sigi. Se come muchísimo daño, Clins. Lo que están proponiendo en esos momentos y todo el daño que le están utilizando son los chicos de New Wave México. Cuidado, parte superior. Vamos a ver que aquí tiene que retroceder. Nicto, que se come el daño. Pero por la parte trasera, Julian también, que se comprometió aquí. Y pues la respuesta inmediata, ¿eh? El escuadra de S11 Gaming Bolivia no se queda atrás. New Wave propone, pero el escuadra de S11 Gaming responde de inmediato. Todavía no vemos la primera baja, pero parece, parece que por ahí puede terminar llegando en la parte central. Ya que Tamal se encuentra junto con Nicto y también Sultra, ¿eh? Vamos a ver, Tengen, aquí lo pueden terminar agarrando. Comienzan a lastimarlo un poco nada más, pero retrocede. Mientras tanto, Sigi bajo la sombra, se va a meter con todo. Tengen que recibe muchísimo daño, va a retroceder nada más. Pero aquí puede ser el objetivo. Y la primera sangre llega a favor de Sultra, a favor de la escuadra de New Wave México. Y no solamente ello, porque quieren ir con todo. Y tienen que retroceder. Cuidado, Clins, que pueden caer por medio. Se va para atrás y tienen que retroceder lo único que puede hacer la escuadra de S11 Gaming Bolivia. Buen arranque por parte de la escuadra mexicana. Pero mientras tanto, todavía sigue la pelea, ¿eh? Cuidado, porque aquí los chicos de New Wave quieren terminar peleando la tortuga. Llega toda la escuadra de S11 Gaming. Cuidado por ahí. Perfecto lo que hace. Acaban de anular a Nicto. Y con esto, puede ser que la tortuga llegue a favor de la escuadra de S11 Gaming Bolivia. Pero Tamal, Tamal que retrocede. Tamal que no cae, Tamal que no muere. Asesinato, doble en manos de Clins. Y con ello, nos llevamos la tortuga. Y qué buena, han contrarrestado muy bien la agresividad de New Wave México. S11 Gaming Bolivia también tiene lo suyo. Y es así como el marcador se pone 3 a 1 a favor de la escuadra boliviana, Flecha. Lo habíamos comentado y justo lo que dije. Tamal es un rival peligroso cuando tiene héroes como lo es Atlas. El equipo de New Wave acaba de cometer un grave error. Y a pesar de que New Wave tuvo un inicio muy agresivo en New Wave México, recordemos que esta novela ya la habíamos visto, mi estimado Dreddy, mi estimado Loki. Fue lo mismo con New Wave Perú. New Wave Perú empezó con una agresividad bastante fuerte, número uno. Y número dos, había empezado teniendo unas skills muy interesantes durante los primeros minutos de partida. Pero S11 Gaming se caracteriza por eso. Analiza cómo juega el equipo, tiene cabeza fría y sabe en qué momento desencadenar las habilidades. Y aquí estamos viendo que está pasando la misma historia, mi estimado. Se viene con todo, Ultimate de Lolita, Ultimate por parte de Tengen. Bien jugado, Julian se lleva a Nicto. Qué manera de controlar por parte del equipo de S11 Gaming. Y a pesar de que New Wave México tenía preparada la emboscada, no tenía cómo generar el daño. Doctor tiene que correr, bien jugado por parte de Tamal, se viene con todo. Vamos a ver ahí cómo el equipo trata de salvaguardar parte de la integridad de lo que es la Torre de Mid. Pero a cambio estarán dejando que Beatrix en la zona de top se esté empedeando y con esto adquiera oro. Una cuestión muy complicada. Y te lo decía y se lo decía a todo el mundo. A pesar de que por ahí contábamos con que de repente New Wave tendría una buena capacidad de ataque contra S11 Gaming. S11 Gaming a mí me encanta mucho la estrategia que tiene. Y a ti se ve, y esto es algo por lo cual no hay que tomarse la ligera, este equipo que tiene gran jugabilidad y gran estrategia. Así es, así es mi estimado Fletch. Es que, bueno, por parte antes de que hiciera la entrada Tengue en Fletch y Lagi, empecé como a descubrir más o menos la estrategia que trae el equipo de New Wave. Es cierto, traen directamente a Minotauro que puede funcionar como un support en la línea de Mide. Algo de regeneración, algo de iniciación, también puede ser con la última de Minotauro. Pero en la línea de Mide también tenemos otro iniciador como Sultra con la Logita. Tenemos estos dos que son Main Tanques y Sultra y directamente Tamal. Los dos son Main Tanques, saben manejar muy bien lo que es este rol. Pero vemos un Tamal un poco más acompañando, haciendo el trabajo de rotación. Sultra en la línea de Mide un poco más de temas de defensivo en la línea de Mide. Pero estamos hablando algo más, creo yo, no sé, tengo como tal esa sensación. Que hubo como una duda. ¿Por qué decir? Bueno, yo tanqueo, tú tanqueas, yo tanqueo, yo tú tanqueas. Y se llevaron dos tanques y después al momento no vieron que faltaba un pick como este. Viene la martillada mano directamente de Minotauro. Se lleva directamente en manos de Dr. Laquila antes de que se fuera para su casa Beatrix. Pero la racha de bajas es en manos de Julian 3 a 0-3. Por parte del Varmor que empieza a pegar bastante fuerte por lo pronto. Tenemos también ahí lo que son las Wills. Cada uno de los jugadores empieza a ser partícipe de lo que es la batalla en equipo. Lo juegan de una manera bastante interesante. Todavía no se ha visto la estrategia que más o menos intentaba yo en mi cabeza como de descifrar. Es decir, ulti de Lolita, ulti de Minotauro. Pero aquí creo que lo que carece, mi estimado, es lo que es el daño en área. No hay daño en área. Hay control, sí, pero el daño ahí es donde sufre un poquitico el equipo de New Wave porque no hay mago para ellos. Y esto va a ser desencadenante porque un buen arranque de la escuadra boliviana. Cuidado en la parte superior. Están bajo la sombra los chicos de New Wave. Está mal alrededor de Dr. Pero mientras tanto en la parte de medio Julian se compromete demasiado. Le comienza a generar un poquito más de daño a Sultra. Pero Sultra se termina aguantando este tipo de iniciación. Y ahora parte superior. Vamos a ver si van a ir en contra de Dr. Cuidado, lo van a terminar acorralando. Puede ser que lo terminen matando. Y ahí está, mega asesinato por parte de Julian. Va a terminar cayendo sin problema alguno a Dr. Cuidado porque aquí sigue la pelea. El daño, Julian retrocede. Son cuatro en la parte de Top. Sultra retrocede también. Tamal que tiene que abrazar su estructura. Y es así como la escuadra de S11 Gaming Bolivia hace retroceder a los chicos de New Wave México. Y ahora cuidado porque por la parte trasera, Tenjin se propone entrar. Mientras tanto, Julian que puede caer aquí. Todo el daño también bajo la torre. Nicto que pues se pone el equipo al hombro porque quiere ir en contra de Tenjin. Y así también la escuadra de New Wave pues hace lo suyo. Tenjin con casi nada de vida. Quieren ingresar los chicos de New Wave México. Pero aún así no pueden hacer absolutamente nada. Y la tortuga que acaba de salir en la parte inferior. Y con ello New Wave va a querer tomar esta tortuga. Tiene cierta ventaja. Tiene tiempo porque Atlas por ahí está llegando también. Así que estos segundos pueden ser muy importantes. Pero no. Ellos lo que quieren ir es directamente en contra de Klins. Posiblemente Julian también por ahí. Tamal a retroceder nada más. Lo van a terminar agarrando. Cuidado Tamal. Puede terminar cayendo aquí. La sobretención le puede terminar costando. Uy, ahí está por padeo. Se va a terminar yendo Tamal. Se va a terminar escapando. ¡Qué milagro! Y se termina yendo para atrás. Pero el detalle aquí es que la tortuga lo puede terminar tomando la escuadra boliviana. Así que tranquilamente S11 Gaming Bolivia se termina llevando la tortuga. Y con esto pues un poquito más de ventaja a favor de la escuadra de S11 Gaming Bolivia. Fletcher. Pero todavía sigue la pelea. Porque en la parte inferior Tenjin se compromete. Van a ir bajo torre. Y luego lo van a terminar matando a Doctor sin problema alguno. Y poco le importa a la escuadra de S11 Gaming Bolivia ir bajo torre. Porque aún así consiguen su objetivo claro. Y es que ya tienen una estrategia muy bien planteada. Y ahora yéndonos directamente a la parte de medio. Y es que Flecha hay acción por todos lados. No están parando. Si te das cuenta buscan empezar a debilitar parte del crecimiento del equipo de S11 Gaming. Lo veo muy difícil. Honestamente S11 Gaming su rotación tiene bastante cobertura y consistencia. En cuanto entran por algún enemigo rápidamente el honor se entra para poder hacer el back damage. Julian asegura y asevera totalmente el front. Y desde la parte de atrás Pochito actúa de manera bastante inteligente. Mira es justo lo que te dijo. Está muy sólida la manera en la que se mueve el equipo de S11 Gaming. Y por parte de New Wave le va a costar eso. Vámonos con todo. Sultra está solito. Me lo dejaron solito señores otra vez. Tiene que correr. Julian empieza a girar. Van a tratar de retirar la estructura de la zona de top. Sigi tiene problemas. Sigi le dan con todo. La ulti. Se lleva Pochito la kill. Y de esta manera el equipo de S11 Gaming comienza a rayar la estructura en la zona de top. Vamos a ver. Activa la máscara. Se viene. Se van a desencadenar directamente sobre Nicto y Tamal que están en problemas. Sultra ya prepara la ultima. Parpadeo duro contra el suelo. Y aquí estamos viendo cómo está tratando de matar a Julian. Julian no puede. Realización. Se está llevando a doctor la estructura. Julian tiene problemas. Tiene que salir de ahí. Ultimate para recuperar un peso de vida. Se viene con todo papá. Tamal y con todo. Pero estamos viendo que Pochito viene a cobrar venganza. Lo hace bastante bien. Y es que no deja capitalizar oro para el jungla. Se viene con todo. Le dan el castigo a Sultra. S11 Gaming está contestando ante la agresividad de New Wave México. Y aquí las cosas se ponen parejas. Se ponen complicadas. Y es que sí. El equipo de New Wave México propone. Pero no hay una manera de que sus propuestas puedan tener resultados. Se viene con todo. ¡Qué buen gancho por parte de Rubí! La guadaña del amor, papá. Jalando al fondo del corazón de S11 Gaming. Al pobre Tamal que no pudo escapar. Y es aquí donde yo vuelvo a preguntar. ¿Por qué esta selección del doble tanque? Y ahora, importante. Los dos tanques traen lo que es el Roam. Los dos tanques traen lo que es la bota Roam. No estoy seguro. Pero a ciencia cierta, entendemos que dos botas en el campo de batalla no funcionan. Prácticamente lo que está haciendo Tamal es tener el doble Roam para poder tener, gracias por las builds. Y sí, ahí está. Estamos teniendo la pasiva de regeneración de vida por parte de Minothor, obviamente. Pero, pues, no entiendo muy bien lo del doble Roam. Sabemos que se contrapone una estrategia así. La estrategia de la doble máscara que se utilizaba hace ya bastantes temporadas. Dejó de funcionar desde que, pues, la máscara fue ajustada. Y después se transformó esto, pues, en botas de jungla. Esto es algo que el equipo de New Wave se maneja de manera muy extraña. Y que, bueno, de momento no estamos viendo el resultado. La última y por parte de Atlas. ¡Tengel! ¡Tengel! ¡Se viene! ¡Destosa! ¡Se van a llevar a Tengel! ¡El intercambio con el tanque es contundente! ¡Viene con todo el equipo de S11 Gaming! ¡A la parte de dos! ¡Se viene con todo! ¡Destosado en la línea! La última de Lolita impacta. No hace mucho daño. Sultra defiende. El lore empieza. Julien se viene con Pancar. Quien es que no le den el éxito. Bajo torre. Última y por parte de Tamalito. Se viene con todo. La destrucción de la torre es bastante contundente en manos de Julien. Y con esto, perdón de Pochito, con esto termina la TF. Y el equipo de S11 Gaming gana terreno después. ¿Quién no le resta hacer nada más que ceder espacio? ¡Espacio matamos caso en manos de Julien! Otra baja más por parte del equipo de Bolivia. Y está ahora imparable. Es que les dieron completamente el espacio los picks. Para ello, se siente muy cómodo el equipo de Bolivia. Que quiere llevarse al menos el 1-0 por el momento. Tengel prepara el parpadeo. Que también tiene lo que es el... Al menos la ulti ya lista. ¡Parpadea perfecto! Captura quien a Minotaurado solito. Se llevan a matar a Tamalito solito. No hay nada que hacer. Ve que se queda muy tocado. Deciden retirarse. Pierden el inhibidor en la línea de mid. Y el equipo de New Way no puede hacer mucho. Solo ver cómo caen a pedazos los inhibidores. Al menos sus torres. Y ceder un poco más de espacio. Y es que por el momento no hay como tal esa reacción. Y al menos tienen como tal actitud. Pero no tienen los recursos el equipo directamente de New Way México. Porque sí es cierto. Tienen buena resistencia. Pero del otro lado te piquean una Lunox. Penetración mágica al 100%. Ojo con Nicto. Todavía no lo han visto. Lo persiguen. ¡Uy, uy, uy! Así que casi le alcanzaban a madrugar ahí la vida. Nicto si no alcanzó directamente a vaquear. Y tiene que devolverse a pie. Que por allá no pasaba directamente como tal el transporte. Y casi alcanzan a capturarlo. Buena visión en manos del equipo de C11 Gaming. Que ahora va a querer asegurar lo que es la Tortuga. Pero ojo con el movimiento del equipo de New Wave. Que no quiere ceder. Que quiere seguir peleando como tal esto. Ojo con Taker. Va a intentar a menos reventizar la buena ulti. Se le entregan. Pero en las manos directamente a Taker. ¡Maja doble! Y ahora por aquí también lo que la última no te es. Sultra no es suficiente el daño. Solamente dos por uno. Por ahora se la persecuciona. El equipo de Bolivia no es suficiente. Queriendo gastar todo el control sobre lo que es el Tamala. Y alcanzar una parpadea. Perfecto el clip. Capturando muy bien a dos integrados del equipo de New Wave. Se van a llevar así señores. A la casa Sultra. Todo Alexo. Nada que hacer. Los errores. Los errores se pagan caro. Y aquí no hay tiempo de perdonar. ¡Nada! Esto es para el equipo de C11 Gaming Bolivia. 1 a 0 en el marcador. Mi estimado Lucky. Se pone esto bastante interesante. La primera partida. El primer mapa para la escuadra de S11 Gaming Bolivia. Se va para ellos. Y pues qué bonito juego el que hemos visto. Una escuadra de S11 Gaming que pues se replanteó después de las partidas anteriores que ha tenido la semana pasada. Y con esto se asegura, aunque sea, un puntito en la tabla. Hay mucha agresividad por parte de la escuadra de S11 Gaming. Y ahí estamos viendo todas las estadísticas. ¿No? Balmond en manos de Julian que ha hecho destrozos. Un KDA de 719. También por ahí Lunos con 529 en el KDA. Atlas que si bien es cierto no conseguían los kills. Pero daba esta apertura muy importante. ¿No? Entonces por ahí las asistencias para Atlas es demasiado. 16 asistencias. Y pues Pochito con este daño de la Beatriz 917. Que tenía que decir y también el Kling Clings. ¿No? Con Rubi con 0011 también asistencias. La Square Enway trató de responder ante la agresividad también. Pero no le terminó de favorecer. Es que tampoco S.S.Gaming le ha dado el espacio como para este tipo de recuperación. Constantemente veíamos a un...